Recordando las siestas al sol, franquí silencio, pensamientos saben llegar. Recordando las siestas al sol, volven haciendo. Salir a jugar cerca del canal, al fondo de Villanueva. En el norte descansa el color de nuestra esencia. Al no ser tanto delantal, en el portón de Loreto. Recordando la infancia que fui, hoy renaciendo. Un camino de tierra es sentir, tardes eternas. Pensamientos saben llegar. Un camino de tierra es sentir, tardes eternas. Al oscurecer hay que regresar, más de consigo que esperas. Y a la mesa tendrían calor, hermanos maternas. Nacer y crecer, y en el mar no ser. Libres de andar la inocencia. Recordando la infancia que fui, por Villanueva. Recordando la infancia. Recordando la infancia.